Aquí hay un detalle que sí es importante que lo tengas en cuenta. No te valoró esta persona y te dejó perder. Pero ahora se está dando cuenta de lo que perdió. Si esto es sincero, habrían posibilidades de una reconciliación, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas, pues. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, espero que les esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos hablan las cartas, ¿qué nos quieren decir el día de hoy? Esto es como decir ahorita, en este momento, ¿cómo está esa persona? ¿Está ya? ¿Ha recapacitado? Es que, en verdad, sí, definitivamente ha tomado la decisión de que sigue adelante con su vida. Es una relación en la que alguien va a tomar una decisión en la relación, si es algo del presente. Será una persona nueva que está llegando a tu vida y quiere saber qué pasa. Vamos a ver qué puede estar sucediendo. Vamos a ver entonces a quién le puedo estar leyendo. Tomamos, empezamos. Esta es la trama. Mira. ¿Cómo te explico? No te puedo decir una cosa que no estoy viendo. Esta persona ha eliminado ese contacto. No está conectada. ¿Cómo decir? Apagó el wifi o apagó el internet. Apagó el teléfono. No está conectada en este momento espiritualmente y energéticamente contigo. Lo tengo que decir clarito. No se ve ahorita, por lo menos a esa persona en esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si ya ha decidido definitivamente que lo mejor es seguir adelante con su vida. No sé cómo está esta persona. Está un poco, digamos, aunque, por cierto, mira mucho para el pasado, pero decide que lo mejor es desconectarse. Quizás hay el momento en que quisiera, pero le cuesta. Hay momentos en que quisiera, pero después se da cuenta de que no, que lo mejor es seguir adelante, etcétera. Vamos a ver aquí. Dice reconciliación. Oye esto. Mira esto. Mira lo que me están vaticinando ya. Una reconciliación. ¿Qué significará esto? Que a pesar de que esta persona no está conectada contigo, muy a pesar de todo, que esa persona no está conectada contigo. Ah, no. Ah, no. Pero aquí estoy viendo otra cosa diferente. Que muy a pesar, pues repito, que esta persona no está conectada en este momento, eso no quiere decir que esa conexión, esa desconexión va a estar para toda la vida. No, señor. Mira, hay desconexión. No quiere ahorita saber nada. A lo mejor juró no volver. A lo mejor fue esa persona que se fue. Me voy, me voy y me voy, o se va detrás de alguien, o se fue como fuera, o tú lo fuiste, o tú la fuiste. No lo sé. Lo cierto es que mira lo que hay. Aparte de todo esto, la reconciliación está allí. Están como diciéndote, no te preocupes. Esa persona no te está bien, no te está buscando. Esa persona no te ha llamado. Esa persona no se ha conectado. Pero, hay una reconciliación. No se ha conectado. No se quiere conectar. A lo mejor te hizo hasta un contacto cero. Hasta te borró de las redes. Te bloqueó. Pero, hay una reconciliación. Porque aquí hay un dicho que dice, una cosa piensa el burro, y otra cosa el que le encilla. ¿Ok? Así que, date cuenta con eso. Vamos a ver qué mensaje hay también. No te valoró. Para empezar, te dejó perder. No veía lo que de sus manos se estaba escapando. Pero quiere regresar. Solo el universo sabrá si lo recibirás, o la recibirás. ¿De acuerdo? Fíjate tú cómo son las cosas de la vida. Mira, una persona que se fue, no te valoró, te dejó perder, no te dio el valor suficiente, no te dio el puesto que te merecías. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Sabes? Eso hay que tomarlo en cuenta. Eso no es tan fácil. Eso no es que, así como está regresando, es que de verdad ha recapitulado. No, mira, no debió haberlo hecho desde el primer momento. No tenía por qué atreverse a eso. ¿Entiendes? Pero así son las cosas de la vida. A veces uno, después de que hace lo que hace, se da cuenta de lo que hizo y vamos a tener que rectificar o ratificar algunas cosas. Quiere regresar, pero solo el universo sabe o sabrá si tú le recibirás. Óigase bien, no te trató bien. Así que solamente el universo sabrá. Yo no. Va a saberlo el universo si tú verdaderamente le vas a de nuevo aceptar. Lo cierto de todo esto, para irte contando con estas cartas, es que esta persona aquí se ve que está regresando de nuevo, necesita hablar contigo muy pero fuertemente y ha tomado ya prácticamente una decisión. ¿Qué significa esto? Que esto está a punto de darse, que esto está a punto de que llegue, de que veas este resultado. Porque mira las cartas, está muy, muy pero a punto. Estas tres cartas me lo están diciendo. Esto le ha dolido mucho. ¿Qué le ha dolido? Quizás el hecho de que te dejó perder. Quizás el hecho de que no veía en algún momento lo que se le estaba escapando de sus manos y que ahora lo está viendo. Desafortunadamente quizás sea tarde ya para esa persona. No lo sé. En verdad esto me deja un poquito medio, tú sabes, con la duda. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos quieren decir estos oráculos. Veamos. Lamentará el haberte perdido. También es que te habrá perdido de verdad, verdad. Es que en verdad te perdió. Eso es importante saberlo. Eso es importante que lo podamos ver. No sé por qué, pero me da la impresión de que esta persona a lo mejor sí que le va a costar mucho reconquistarse de nuevo. No he podido olvidar esa última frase que me dijiste antes de irme. Mira, no te valoró, te dejó perder, no veía lo que de sus manos se escapaba. Quizás se fue de buenas a primeras sin valorar realmente lo que tenía en sus manos. Y ahora se está lamentando de todo eso. Pero quiere regresar y solo el universo dará la última palabra. O dirá o sabrá si realmente tú le perdonarás o no. Vamos a ver entonces hacer esa pregunta. Vamos a hacer entonces esa pregunta. Porque esta persona está toda dispuesta completamente a volver a hablar contigo y tiene ya una decisión ya más que tomada. Así que te lo digo. Es más, yo podría decir que a lo mejor si está con alguien ha terminado esa relación muy probablemente. Vamos pues. O si está con alguien es como que si no estuviera con nadie. Porque en verdad como que no le da el ancho. Vamos a ver la pregunta. Tú vas a perdonar a esta persona. Es que hay posibilidades de que tú le aceptes de nuevo. Porque aquí lo sabes el universo. Pero vamos a preguntarle al universo si realmente tú le recibirás. Tres arcanos mayores. Y salieron dos invertidos. Estoy viendo que todavía tú estás. Estás muy triste. Tienes un sol bastante nublado. Y pareciera ser que tú lo que haces es continuar tu vida hacia adelante. ¿Cuál será el resultado entonces? Aquí el resultado final de todo esto. Vamos a ver el resultado final. El resultado final. Y por supuesto, claro, está un consejo para ti. Así que vamos a ver. Se cayeron. Se cayó esta carta. Se cayeron tres cartas. Ay, ay, ay. Mira. El resultado final. Aquí veo otra vez la copa de amor. Con muchísimo recuerdo. Sí, señor. Y el hecho de que esto no se vuelva a repetir. Yo diría, en todo caso, que al final del camino, después de mucho batuquear, de mucho batallar esta persona contigo, haya la posibilidad de un regreso. Aquí se ven que hay también mucho amor. O por lo menos hay sentimientos, en verdad, todavía sobre la mesa. Así que yo diría, pues, en todo caso, que aquí hay muchas posibilidades de que esto se pueda volver a dar. Así que te lo digo. Que no te valoró. Que te dejó perder. Eso es algo que tú tienes que tener muy en cuenta. Porque no valorar, eso son palabras mayores, ¿no? Y que no veía lo que se escapaba de sus manos. Si ya lo comprobó por sus propios medios, que no sabía lo que se le estaba escapando de sus manos, entonces yo diría que a lo mejor esta persona viene ya con un arrepentimiento bastante sincero. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué te dicen, qué mensajes, qué consejos te mandan aquí. Esto va a suceder, todo lo que vi acá, lo que te dije, si tú realmente quieres. O sea, que vuelvo otra vez el universo a decir, esto es solamente si el divino o la divina quieren. Si tú quieres que esto se dé, pues eso será. ¿Qué significa en todo caso, ya para resumir, que la última palabra, como siempre, la tienes tú? Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura. No sin antes, pues, pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.